Se te nota en la mirada Se que estas obsesionada Tu me quieres comer, tu me quieres comer Pero yo no quiero nada Se te nota en la mirada Se que estas obsesionada Tu me quieres comer, tu me quieres comer Pero yo no quiero nada Uh, uh, yeah Estas muy loca Me pide mi location, location, la nota La tabla me la partió en el parque Comenta que me hizo el amor bien hard Uh, uh, entiende no puede ser Tu haciéndome teatro de mujer Yo solo te quiero coger Me fumo un porro y olvido el ayer Pague precios por ti Pero ese toto me hizo recaer Yo no maté tu ilusión Pensé en coger, extrañame ese culo No lo quiero de tu corazón En vez de tu amor solo siendo un blunt No llames diciendo que amas la trúzula Mírese todo Tu solo quieres estar conmigo Dime por qué Se te nota en la mirada Se te nota en la mirada Que tu estas bien embobada Se te nota en la mirada Tu me quieres comer Yo te quiero coger Pero ya no quiero nada Yeah, yeah Se te nota en la mirada Lo se Que tu estas bien embobada Baby Baby Tu me quieres comer Yo te quiero coger Pero yo no quiero nada Yeah, yeah Yo se que todavia quiere Tengo claro lo que ella aqui prefiere No teme que el de mi se entere Y que despues del sexo a dormir me quede Que le cante en la cama Es por eso que todavia me llama Baby ya no hagamos drama Miles de mensajes que deja en el buzón Todo bebe para llamar mi atención Pero sabes que como yo no hay dos Recuerda todo lo que le hacía Extraña mi voz No olvide aquella sensación Me llama a escondida sola cuando esta en la habitación Se te nota en la mirada Se que estas obsesionada Tu me quieres comer Tu me quieres comer Pero yo no quiero nada Se te nota en la mirada Se que estas obsesionada Se que estas obsesionada Tu me quieres comer Tu me quieres comer Pero yo no quiero nada Yo no estoy listo pa' amores No se quien te lleva flores No quiero un mundo de colores Solo juguemos juntos en mi cama Y si mana tu no te demordes Ey yo quiero verte desnuda Quiero darte en una pose aguda Vente encima mío nena chacha Tu no te enamores no chal No quiero problemas nada nada Luego no me busques nunca mas Se que te gusta gankear Te mande si quiere probar Ella quiere to' mi flow Quiere el baile de la pose aguda Ella se roba to' el show Si mueve ese culo Ella quiere to' mi flow Quiere el baile de la pose aguda Ella se roba to' el show Si mueve ese culo Se te nota en la mirada Se que estas obsesionada Tu me quieres comer Tu me quieres comer Pero yo no quiero nada Yeah yeah Se te nota en la mirada Lo se Se que estas obsesionada Baby Tu me quieres comer Tu me quieres comer Pero yo no quiero nada Yeah yeah